Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz, muchísimas gracias por todo el apoyo recibido, ya sabéis que voy a empezar así y momento por supuesto de Orgaz Privé, encantadísimo de poder presentaros la colección que no me debería sacar nunca de los jamases porque uno es así de extraño, si ya sé que soy un poco rarudo, bueno, vamos con la intro Ciprés de la Toscana, aquí está y la verdad que empiezo quizás, no, no es el que más me gusta, de acuerdo, de los que tengo en colección pero hay que empezar por alguno, así que vamos a empezar por este Ciprés, tengo que comentaros que, bueno, ya estáis viendo conforme voy hablando vais viendo que pues tenemos la fundita redonda típica y clásica dentro de Acqua di Parma, cilíndrica y efectivamente nos vamos a encontrar la botella con peso, prestancia, un tapón que es de plástico que desmerece bastante el conjunto porque yo le hubiese metido un tapón con más consistencia con esta misma forma, no hace falta cambiarla, pero un tapón pues con otro tipo de prestancia un tapón de porcelana por ejemplo sería estupendo y maravilloso y fantástico pero es lo que tenemos, el vaporizador, bueno voy a aprovechar y de paso algo así placa, placa y aquí me la voy a echar también porque va a refrescar un montón y el vaporizador tal cual va, va estupendo, va muy bien, no es un 10 porque no lo es pero un 8 sí que es, o sea que está en el notable ya lo sabemos, ya le ha dado la nota todo el mundo que descanse tranquilo con este Ciprés maravilloso y fantástico de por supuesto Acqua di Parma está comprendido dentro de la colección Blue Mediterráneo y esta es vamos a decirlo Ciprezzo di Toscana, venga pues una vez dicho esto, vamos, las notas, cuidado con las notas, lleva muchísimas y entonces cuando yo me enfrento ya a tantísima nota, lo siento pero las leo, porque sí, porque va a agilizar muchísimo más y no va a ser necesario de tener que estar, venga que vamos, corre, 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 memoriza, no tengo ganas, entonces notas de salida, en albaca, salvia, pettigrén, romero y pomelo, con un corazón de pino, cilantro, lavanda, lirio de los valles, jazmín, es que a nosotros se me junta, cardamomo y cilantro y luego en la base vamos a encontrarnos más Ciprés, pino blanco, vetiver, cedro, musgo de roble y patchouli, bien, es una fragancia que a pesar de lo que podéis pensar que os vais a encontrar y enfrentar a un perfume ultra mega concentrado, esto no va a ser así, es muy sutil, todo muy controladito, es muy de mi estilo para poder estar utilizando absolutamente todos los días, vamos a tener dos metros de estela, dos metros de proyección pero poquito tiempo, no nos alucinemos porque en diez minutos tenemos el secado hecho y comienza la retracción muy rápida, pues porque comienza la retracción rápida, pues señoras y señores porque tenemos aquí uno de toilette ni más ni menos y además se ajusta al estándar, duración aproximada seis horitas no más, en piel, en piel, cae en ropa y la viste por supuesto es otra cosa pero en piel seis horas, entre medio una reaplicación pero es que no falla, me gustaría ser más espléndido a la hora de dar con respecto a Ciprés de la Toscana pues darle más cancha pero no puedo darle más cancha, es lo que hay, a mí me dura esto y gata pun chimpun, es una fragancia completísimamente versátil tanto en cuanto vale para las mañanas y las tardes, las noches como siempre digo las olvidamos, esto no sirve de acuerdo, entonces ahí estamos, rangos de edad, quien quiera que se la ponga porque además es fresca, no es crujiente pero si se presta a entenderla como una fragancia que puede llegar a ser efectivamente deportiva, bien por poner un poco más las cosas en contexto, que nadie se piense que es un típico ciprés que vais a encontrar por el monte, el campo, etcétera porque no es este, el ciprés del que estamos hablando es un ciprés que cuando paséis la mano tiene aroma, es un ciprés aromático, lo paséis y además la mano huele como si fuese limón, es un limón verde, sabéis perfectamente lo que me estoy refiriendo, la gente que conoce el mediterráneo sabe que existe un ciprés que le pasas la mano y es un ciprés aromático porque huele a limón, es tal cual con todo lo verde del universo pero para quedarte con el aroma así ya focalizado en que es lo que es lo que hay ahí es limón, es un limón muy verde, muy muy verde, ese es el ciprés al que nos estamos enfrentando, matices olfativos hay 50.000 y pensar en el mogollón de notas que lleva pero siempre trabajado desde la sutileza que tenemos tenemos una fragancia que es balsámica muy sutil pero todo lo que tenemos es balsámico muy balsámico muy sutil muy sutil va marcando hay toque de resina por supuesto balsámico resinosa vamos a dejarlo ahí yo creo que además se ajustaría mejor balsámico resinosa va dando van dando una transición entre lo que es evidentemente verdor de romero junto con la salvia la lavanda pero todo muy tenue porque efectivamente no olvidemos que esta de aquí se llama ciprés de la toscana y entonces es un pues eso un homenaje al ciprés y no se puede perder en absoluto una fragancia que sigue manteniéndose verde porque efectivamente cuando llega a las trazas de fondo y aparece el vetiver zumba zumba en verde junto con el musgo de roble que también zumba por supuestísimo más verde que nunca pero muy sutil muy suave no es una fragancia que sea un monstruito de verde no la podemos ni tan siquiera comparar con el boys en tu portugal de creed porque no es lo mismo sí que una es muy grande es muy bestia bastante más bestia y ésta es sutil claro una es uno de bajan y aquí lo que tenemos es uno de toalette al más puro estilo italiano viste ropa viste al señor y al señor al joven porque vuelvo a repetir tiene un carácter deportivo con lo cual no no me parecería justo decir no no nos sirve porque es una fragancia deportiva también es fresca es chispeante y es verde pero sin pasarse en su justa medida halagos no creo que vayáis a tener halagos más allá de los vuestros propios porque es un gustazo poder aplicarla y sentirlas por supuesto entonces es una fragancia que vais a disfrutar un montón desde el verdor pero un verdor sutil vale y acompañado de resinas y toques por supuesto balsámicos bueno más cositas en cuanto a las flores declaradas lirio de los valles jazmín y por supuesto no olvidemos la lavanda porque no deja de tener flor por supuesto sutileza sutileza aquí esto es lo que intentan hacer es precisamente también desde la sutileza marcar la pauta de un ciprés que tiene un aroma muy peculiar que sirve también de transición dentro de toda la composición hacia todo el verdor que lleva que ya he relatado anteriormente y que efectivamente pues intentan dar un aspecto más fuller a todo lo que es la colección de las acuas de parma para esta colección mediterránea entonces me parece muy buena opción siempre cuando tengáis muy claro que es una fragancia sutil es uno de toilette y no busquemos más historias estamos hablando de o de toilette al más puro estilo italiano aunque aquí quizás ya sea un estilo italiano como más norteño porque es más potente y punza es más punzante entonces tirado más como para el norte de italia pero si es cierto es así entonces tenerlo claro las flores prácticamente son meramente testimoniales aquí lo que marca mucho es el verdor y hay que tenerlo muy presente quedaros tranquilos porque durante esas seis horas y evidentemente también hay que tener en cuenta que yo estoy ejecutando este vídeo realizando este vídeo con muchísimo calor entonces las pautas son distintas nos metemos en invierno y aguanta 8 horas perfectamente pero siempre aquí sí que es cierto hay que hacer una re aplicación vale da igual lo que dure entre medio hay que hacer una re aplicación no es adictiva es una fragancia que te la echas y te das por satisfecho hasta que vas notando que efectivamente necesitas un refresco pero entre medio hay que refrescar señoras y señores que me despido ya con esta de aquí con esta cipres de la toscana y con esta cipres de la toscana y aquí está la muchacha de paso aprovecho y la voy a meter dentro de su cajita que para eso está y así me evito accidentes que casi he tenido ya alguno que otro digo madre mía y alguno que otro detenido lo que pasa que he tenido siempre suerte y no se han roto las botellas pero vamos ha faltado siempre canto un duro señoras y señores que me despido ya con esta de aquí con esta cipres de la toscana y muchísimas gracias a todos por estar aquí nos vemos enseguida muchas gracias por estar ahí a fide san no no de friki nada él es un sabio y además lo está demostrando un saludo ¡Suscríbete!